Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. Me llamo Ángeles Heraña, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas y cuando se abran las puertas yo creo que todos nos preguntamos qué es lo que va a pasar. Yo creo que todavía no estamos en un momento de realmente tener respuestas para esta pregunta, yo creo que no sabemos bien a bien qué es lo que va a venir. Y creo que esto tiene mucho que ver con que ahora vemos el mundo desde una ventana, lo vemos en lo mejor de los casos desde un balcón y eso o desde las pantallas en nuestras casas, desde las pantallas de los ordenadores y eso una nos da una visión limitada y la otra nos da una visión sesgada. Creo que tres ejes por los que podemos empezar a especular son, uno es el tiempo, la percepción del tiempo, otro es el deseo, la estructura del deseo y el tercer punto que me parece que es fundamental pensar para poder responder a la pregunta de qué va a venir es el tema del cuerpo. Entonces respecto al tiempo, algo que ha pasado que me parece que es muy interesante es cómo ha cambiado nuestra manera de habitar el tiempo. En realidad pienso que la prisa que teníamos siempre, que nunca nos ha alcanzado el día, que siempre íbamos tarde a todo, eso no está ahora. Aunque el día parece durar poco, de todas maneras, el tiempo no se percibe como algo apresurado, sino como algo que estamos realmente habitando, por decirlo de esta manera. Y quizá el hecho de que se hayan parado todos los procesos productivos hace que estamos viviendo el tiempo de esta otra manera y lo que hay que preguntarse es qué va a pasar después. Y si somos muy pesimistas podemos pensar que el tiempo se va a acelerar más, que va a haber como una ansiedad de producir todo lo que no se produjo en estos tiempos. O bien podemos pensar, como hay gente que lo ha pensado, que en realidad esto nos va a ser un aprendizaje, una enseñanza de cómo vivir un tiempo menos apresurado nos permite hacer una cantidad inmensa de cosas que antes no hacíamos. La estructura del deseo creo que es otro tema muy importante. Hay mucha gente que ha estudiado cómo el capitalismo lo que hace, o las sociedades capitalistas parte de lo que hacen, es que nos mantienen en un estado de deseo insatisfecho. Porque si deseamos un objeto, una mercancía, muy pronto cuando ya la tenemos aparece una nueva y entonces el deseo de tener algo se convierte en un deseo de tener algo que no tengo todavía y siempre estamos en ese estado. Lo que pueda pasar es que se cambie la estructura del deseo porque eso sí creo que puede ser que esté pasando y puede ser que pase en el futuro que nos percatamos de que hay una cantidad muy grande de cosas que realmente no necesitamos para vivir bien. Y quizá entonces la estructura de nuestro deseo se transforme. Pero eso es algo que solo puede verse, como dije antes, cuando volvamos a las calles y nuestras relaciones se vuelvan a echar a andar, se vuelvan a engranar. Y eso tiene que ver, esto último, de cómo se van a engranar las relaciones con el último eje, que es el del cuerpo. La ausencia de los cuerpos de los otros o de las otras, lo que han hecho es muy patente la necesidad del cuerpo para la comunicación. Entonces, este gran auge que ha habido en los últimos años, por ejemplo, de los sitios de citas, y que hacen que las relaciones se tengan a la distancia y entonces tú no miras al otro, sino hasta después de mucho tiempo de estarte comunicando con esa persona. Y entonces, creo que el confinamiento lo que ha hecho ver es precisamente la falta del cuerpo del otro, cómo te hace sentir profundamente aislado. Y entonces, quizá, ojalá, volvamos a un mundo en el que valoremos mucho más y nos demos cuenta de hasta qué punto nuestros cuerpos lo que hacen, entre muchas otras cosas, es manifestar nuestra vulnerabilidad. Y cómo todos y todas somos profundamente vulnerables y necesitamos recuperar ese valor de cada una de nosotras para establecer relaciones desde ahí, desde la ternura, desde la vulnerabilidad del otro, que es la mía propia. Y si eso es así, entonces quizá sí podríamos ser optimistas, creo, respecto de los otros dos temas. Y si eso no ocurre, entonces creo que no podemos ser muy optimistas. Pero realmente esto que estoy haciendo es especulación, imaginación, ideas que puedo compartir, que han estado rondándome a mí en estos días. Cuando se abran las puertas, Humanidades Unam, un nuevo nosotros.